¿Qué es el sufrimiento? No se habían visto aún y no se habían visto que son tan catastróficos. Aquí está Ernesto Morales para ponernos al tanto. ¿Cómo estás Ernesto? Encantado de estar aquí contigo. Él siempre es un cuenta. ¿Qué es lo último que sabemos de estas últimas 24 horas? Bueno María Elvira, para que tengas idea, lo peor que sucede con estas zonas intrincadas de Cuba es que están desprotegidas de la prensa. Nadie llega hasta ahí, no llegan las autoridades, no llega la prensa, a veces ni siquiera la prensa independiente porque es muy difícil acceder a zonas como por ejemplo la Franja de Maicí, que es una zona, dicho sea de paso, no despoblada. O sea, hay menos casas por supuesto que en las grandes ciudades, pero hay muchísimas personas que están viviendo en condiciones paupérrimas. Este periodista que se llama Oskander Rodríguez es nativo de Maicí, vive hace muchos años en La Habana, pero es un periodista independiente, cristiano, y decidió viajar a su poblado porque él decía, en Cuba no se está viendo cómo están viviendo estas personas ahora mismo. Fíjense ustedes la filmación de él. Este es el templo de Cantillo, acabo de llegar a esta hora. Y todavía hay personas aquí que están guarecidas. ¿Cuánta gente pasaron aquí el tiempo? Como quinientas, cayéndose en la puerta con hambre y con todo lo demás. Con la mano aquí en la cabeza, está empujando el aire para acá y yo para allá. Este es el reportaje que a ningún reportero le gustaría hacer. Estoy en mi pueblo natal, Cantillo, y realmente la devastación es total. En el templo. ¿Cómo cuántas personas vienen ahí? Ahí habían aproximadamente unas 600 personas, entre adultos y niños. Con hambre. Ahí se pasaron personas con dos malas noches, al tercer día porque tenían que estar hospedados ahí o evacuados ahí, y al tercer día estaban ahí con hambre. Y tuvimos que debaratar dos bancos porque ya si en la puerta de adelante hubo que condenarla bien porque la ira era demasiado y los hombres tuvieron que pegarse a ella para que no se abriese. En el baño nos metimos seis gente. ¿Y para los niños eso qué le van a hacer? Nada. No sé si les venderán una casa por ahí, mercancías. Porque la tienda se llevó el techo. La panadería de los llanos. Totalmente colapsada, harina mojada y todo, amigo. Hoy es viernes, el huracán pasó lunes en la noche y aún los niños tampoco tienen ni siquiera pan, ni una galleta, ni nada que comer a esta hora en Maicí. La gastronomía, que para ahí no trajeron nada, ahí no sirvieron galletas, no sirvieron nada. ¿Dónde está la galleta y el pan que sirvieron para la población? Las personas están acomodando, aunque sea una habitación con las pocas tejas que van recuperando de lo que Mateo dejó a su paso por esta región oriental. Pastor, ¿dónde pasaron el tiempo? Bueno, pasamos a la casa pastoral, allí teníamos 20 personas allí dentro de la casa nuestra. En la iglesia, los que ubriamos somos 240, de ellas 3 casas nada más quedaron sin daño, el resto se fue. Yo vi todos los ciclones, yo los he visto. Jamás he visto uno como este. Esta es la comunidad de los llanos, aquí está el policlínico rural Patricio Sierra Alta. Y la sala de rehabilitación donde se guarecieron muchas personas y sobrevivieron. ¿Hace cuánto que estás aquí? Desde domingo. ¿Cómo ha sido la atención? Bien. Porque esto lo sufrimos nosotros, nosotros, en carne propia lo sufrimos todos nosotros. ¿Qué no es así? Tu hijo, tu mujer, tu mamá. Sí. Y aquí estamos, no sé, preocupados, porque mira lo que ha pasado, el desastre que ha pasado y no se ve nadie. Que nos diga que nos oriente. Nadie lo sabe. El desastre que ha pasado y no tenemos a nadie que nos diga que nos oriente. Correcto. ¿Y esa gente cómo van a comer? Bueno, esas personas están en condiciones, Maripita, esas personas están peor todavía que las personas de Baracoa. Muy simple, Baracoa es una ciudad por lo menos conocida. Es una ciudad, como ya te había explicado anteriormente, industrial. Es la ciudad a la cual fue Raúl Castro hace poco. Y sabemos que los esfuerzos se están destinando allí porque, por supuesto, en cuanto volumen de destrucción, causó más daño porque es una ciudad un poco más grande que esta. Pero estas personas están todavía peor porque no tienen atención médica, porque no tienen ayuda, porque no tienen autoridades que vayan a visitarlo, no tienen nada. Estas personas están en condiciones verdaderamente casi de hibernación. Están subsistiendo. Claro. ¿Cuán lejos está Baracoa de Maicí? Está, hay unos kilómetros porque realmente Baracoa está en la punta de abajo, directamente del Caimán, geográficamente representándonos. Te puedo decir, está a unos 80 kilómetros aproximadamente, ya de la punta directamente. Y las carreteras entre Maicí y Baracoa todavía siguen destrozadas y hay obstrucción por los árboles y por lo que cayó, que ahí está porque me estás diciendo que las autoridades no han ido a paliar. No, no han ido todavía. Y a limpiar las vías. Exacto. Fluviales. Así es. La pregunta es cómo comen. Bueno, de lo que hayan guardado anteriormente, de lo poco que se les haya salvado de sus siembras. Vamos entonces, repetimos, estamos organizando y a través de este programa vamos a tratar de hacer que usted pueda ayudarlos a ellos y nosotros ayudarlos a usted para que ellos puedan ser ayudados. Me dices también de que hay un caso terrible de un cubano en Venezuela. Correcto. Este señor se llama Freddy Bartolo Nápoles. Creo que tenemos una foto todavía y muy poca información. Ahí lo tenemos. Freddy Bartolo Nápoles, de 54 años de edad. Se supo hoy que el día 7 fue baleado en las afueras de un supermercado en Venezuela. Este señor es un fisioterapeuta que fue de los fundadores de aquel programa Barrio Adentro que inauguraron el gobierno cubano y el gobierno de Chávez. Este señor lleva en Venezuela varios años, está casado incluso con una mujer que están residiendo directamente allí, aunque sus hijos sí están en Cuba. Y este señor es un fisioterapeuta. Fue a atender a alguien en un supermercado y a la salida del supermercado unos bandidos, dos jóvenes en una moto, le dijeron que le diera las llaves de la moto en la que él andaba. Lo que cuenta la prensa es que se la fue a dar y parece que ellos pensaron que iba a sacar un arma y lo mataron directamente ahí. Esta noche tendremos mucho más, muchas más informaciones y además vamos a seguir mostrando la segunda parte de la filmación de este desastre que hay ahora mismo en el oriente de Cuba. Así es. Muchísimas gracias. Es el unante lo que ocurre. Muchas gracias. Regresamos con más. Recuerden que se puede comunicar conmigo a través de mi página mariaelvirasalazar.com para ver videos anteriores y para enviarme el mensaje que usted quiera. Siempre bienvenido. Ya tengo más noticias. Regreso con más. No se vayan.